Guitarras Chifera No dejes de tocar Y con el estilo de siempre vuelven Los senderitos de La Rupa Guitarras Guitarras Chichera Guitarras Chichera Guitarras Chichera Guitarras Chichera No dejes de tocar Unita melodía Y hace recordar A la que se fue Por otro pedejo Me quedé solito Guitarras Chichera A la que se fue Por otro pedejo Me quedé solito Por otro pedejo Por otro pedejo La presidenta Ay, 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 ay Guitarras Chichera Guitarras Chichera Manos arriba Chorrito Guitarras Chichera 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 Vale, la tercera Para José José Gómez Su paz, cuidado, tranquilo, tranquilos Romero Era una muchacha Que miraba triste Que se desvía En su poder Y estaba sola Su terreno Para los suspiros Para toda la brisa Con nostalgia Y un amor perdido Que no llegará Jamás En cambio Y que encontró La felicidad Hace sufrir Otro amor de verdad Y se está Y a nombre de su vida Porque encontró Otro amor de verdad Pero qué triste Es estar En la soledad Pero qué triste Eso está En la soledad Y a nombre de su vida En la soledad Hay dos primeras ¡Váilalo! 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 Sigue la rumba Pero qué triste, qué triste, qué triste mi amor, qué triste la vida sin ti, si tú ya no estás ahí, él Guayalo, 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 ahí, con un sur, Rote Barri La Flamar, La Pablada, Buena Garfield, La Solterita, Romer y Producciones, Romer y Díaz, la única Romer y Díaz, la presidenta de Bacolona, Ábrepe, Romer y Díaz, la presidenta de Bacolona Ángel, ¿ah? Allá, pues Ángel ¿Cuatro? ¡Qué bonito! La bailamos, estamos pasando la recontra, chéverísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!